Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, vamos a probar una partida En solitario, a ver si podemos tirar aquí un poco en el parque De momento, poca cosa, eh No sé si encuentro algún arma Porque este ha pillado algo ya Bueno, ya he entrado por aquí además Vamos a armar, armar, armar Necesito un arma, tío, es verdad Vamos ya Vale Bueno, nada más vamos a cambiar esta por esta Tengo que tomarme los escuditos, eh A ver si puedo Sí, pues ahora mismo, ¿no? Vale Bueno, vamos a ver que ya están disponibles Pues eso, las máquinas expendedoras He encontrado varias ya Lo que pasa que hay algunas que Es imposible Intercambiar nada Porque antes me daba por un sorbete Vamos a pillar esta mejor Por un sorbete me pedía 400 de ladrillo O de metal Bueno Tocadito, eh Vale Esto la legendaria Y el puse sí que vamos a pillar este Pero vaya No, no Este me pasa Vale Pues seguimos Está liando, eh Se está liando En medio he visto uno No está Uy, pues Esto está revisado Así que vámonos Pero lo he visto por ahí Me había reventado algo No sé si está dando la vuelta por aquí detrás Pero bueno Vamos a por los otros Que tienen que estar tocados o algo Y a ver si podemos limpiar el parque De normal En el parque Antes he visto una máquina Que estaba pues Ahí en la gasoera Esa Yo creo que de normal Están por las gasoeras A ver si podemos encontrar a estos Ahí están Pues no, no Vale Perfecto Vale Bueno Seguimos Seguimos con la limpieza Aquí viene otro Vamos a subirnos a esta casa Lo había construido ahí Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo Tranquilito Claro Pues no sale Sigue ahí, sigue ahí Ayúdame Ayúdame Opa Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Ah, no me deja Me deja construir ahí Mira otro Vamos Mira otro Vamos Pues este iba cargado, eh Tenemos que meternos dentro No te he explicado Hacer de tantas Pero bueno De material Vamos mal aún Por si encontramos Más que nada Alguna Máquina expendedora Vale, no me he dejado nada ¿No? No, así vamos bien Así vamos bien El de arriba El de arriba Mira, escopeta legendaria Vale, vale De nuevo Vale Y más material Y escudos Perfecto Uno solo Bueno Pues este no sé de dónde venía Pero iba Iba cargado, eh Vale, vamos Pues de normal Ya digo Suele estar aquí La máquina Expendedora Pero no está Hay veces que Como los cofres, ¿no? Que hay veces que no están Yo creo que Esto debería de estar limpio ya, ¿no? No creo que quede nadie más No veas Cómo la hemos liado, eh Vale, a ver si A ver si podemos meternos un poquito al centro Estamos cerca, eh Vale Pues Pues eso A ver si encontramos alguna máquina en la gasolera Está igual Igual tenemos alguna Puede ser Ya digo Suelen estar en gasoleras O En retail está Donde está lo del pez Lo de la tienda de pesca esa Pues un poquito más adelante Hacia el biombo ese Que hay un cofre arriba Pues ahí Suele haber una Y después en En pisos Donde está el almacén Ese que hay un cofre que Encima del Del coche ese Ya en 33 aún, eh Pues ahí también Suele haber otro más Necesitamos algo de escudo Vendría bastante bien, eh Aquí debajo De normal Solo pillar escudos Ahí en En el cofre ese que hay Debajo de pisos Solo pillar casi siempre Y Y algún frango también estaría bien Bueno A ver Aquí no hay cofre Voy a ir por Por pisos Pero por la derecha Si no voy a entrar en pisos Voy a Voy a guardear un poquito Porque por aquí Suelen venir Del campo de fútbol Del estadio este Y todo eso Por aquí Entonces puedo engancharlos Saliendo O saliendo de pisos También Hacia túneles Y eso Hay que meterme en pisos Si no me meto directamente De primeras No me gusta Ir después Porque ahora pueden estar En cualquier edificio Ahí arriba campeando Si estás dentro Pues puedes saberlo Más o menos Dónde están Pero bueno Ir después Es complicado Así que siempre me sale mal Así que prefiero Bordear un poquito Y a ver si podemos Hincharnos un poco más ¿No? Que quedan 31 Podríamos superar el récord De Kills Que eran 15 o 16 16 creo Pero necesitamos Algún Askar Mira, mira, mira Mira, mira Vamos Un Askar legendaria Necesitamos Pues sí Muy bien Pues a ver Acaba de caer un Night Drop Por aquí Lo he escuchado Pero no lo veo Vámonos Que hemos hecho Bastante ruido Es que tenemos que cruzar Sí Vale, vale De material vamos A ver Que podría meterme Por pisos A ver si está El del almacén Estamos lejos Lo que podría tomarme Es el bidón Mira, ahí tenemos el Night Drop Podría tomarme el bidón Sí Estaría bastante bien Creo que me meto Por aquí por la cancha Me tomo el bidón Y así vamos a 100 Porque si no Si me engancha alguien Esto está sin revisar Y ahí hay un lanzapuebo Pero no voy a meterme A poner el lanzapuebo Pues creo Pues sí No sé No sé qué hacer Lo que no voy a hacer Es revisar esto Si eso Podemos pasar por el almacén No sé si he escuchado algo Bueno, ahora podemos pasar Por el almacén Ahorita tenemos el cobre Pago, voy a pillarlo Vale Nada, un franco Un franco Sí que nos vendría bastante bien Voy a pillar más munición Ah, pues sí que está el cobre ese Pero nada, paso Voy a meterme dentro ya Que estamos lejos Vale Tengo este cobre también Otra Aquí es donde está la máquina Que no está tampoco Pues nada, vámonos Vámonos para adentro Mira, mira, mira Ahí tenemos a uno Vamos Los escudos Voy a lanzapuebo No, lo he pillado Voy a dejar el botiquín Va, vámonos Vámonos de aquí Que es fácil Que quede alguien más Si nos puedo enganchar por detrás Estamos muy lejos Tengo un salto, ¿eh? Este tenía salto, sí A una mala podemos saltar Va, vamos Mira, ahí tenemos a otro Pero está un poco Un poco lejos, ¿eh? A ver si usted no lo enganchó Vale, a ver si podemos Acercarnos un poquito a él Cuidado porque es fácil Que salga alguien de pisos más Tenemos diez ya, ¿eh? Es fácil que salga Alguno más de pisos, ¿eh? Aunque yo creo que era El último ese, ¿eh? Vale Tenemos miniscudos Que deberíamos de tomarnos Sí Debería meterme dentro ¿Qué es eso? ¿Escendario? Una pistola Vale, estaba disparando este A ver, podría subir bien a la montaña Esta está adentro Así que sí Me parece que vamos para arriba Y de alguna manera Puedo usar el salto desde aquí Vale Necesito tomarme los escuditos Y... Sí, vamos a tomarnos Vale Vale Está muy cerca, ¿eh? Lo tengo debajo Lo tenemos debajo Salta, joder Vale, a ver si puedo engancharlo Está justo aquí, tío Vale Pues uno No venía a revisarlo, ¿eh? Porque vamos bien Con un franco Hay muchos ahí, ¿eh? Vamos Impresionante Qué trabucazo Que acabamos de meter a este Vámonos Vámonos Que nos quedamos con la, ¿eh? Voy a ver más que nada Por si lleva franco Aunque aquí Se nos va a liar No lleva franco Y por aquí se nos va a liar No, debería de volver Uf, ahora no puedo volver Tarde Están disparando, ¿eh? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uf, no, por aquí no Por aquí mejor Ay, que me estaban disparando Voy a cubrirme con esto Como pueda Vale, vale Vale, mira Encima te ponemos una bandera de estas A ver si puedo engancharlos De arriba No estaría mal Mira, mira, mira Es que pasar por ahí Va a estar complicado Pero tenemos que ¿Y si pongo un salto? Aquí no nos van a pillar Pues sí Ponemos un salto De madera A ver si puedo engancharlos primero ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué bugueada, tío! ¡Qué bugueada! Había saltado Había saltado Se estaba rayando Como que salía Pero, tío Pero, tío Increíble Increíble 12 kills, tío Íbamos súper bien Me entretenía un poquito Pero quería ver si podía enganchar a alguien Pero, tío Se ha bugueado ¡Ay, qué flipas! ¡Qué bugueada, tío! Sí, es que había saltado Y estaba como abriendo el paracaídas Y no se ha abierto Flipo, tío Flipo Bueno Ha estado bastante bien, eh 12 kills Quedaban 9 Podríamos haber superado hasta el récord Y todo Iba súper bien Con Scar legendaria y todo Increíble, tío Qué mala suerte tengo De verdad Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Déjate un pedazón ahí para más Y hasta la próxima ¡Adiós!